Y vamos a hablar ahora de una medalla muy importante, la más importante en lo que tiene que ver con méritos civiles en los Estados Unidos y tiene que ver con el presidente Obama que le entregó la medalla de la libertad al compositor estadounidense Bob Dylan. Sí, uno de los más grandes músicos de los Estados Unidos. Según el propio Obama, uno de sus héroes, en lo que tiene que ver con la música, recibió esta medalla, la medalla de la libertad, que es el máximo honor civil de los Estados Unidos y que se le ha dado personalidades como por ejemplo el astronauta John Glenn y otros tantos que han impactado en la historia civil de los Estados Unidos. Esto fue lo que se vivió anoche, ayer, perdón, en la Casa Blanca, en el momento en que Bob Dylan era homenajeado.